Hola a todos de nuevo, es un gusto volveros a tener en este canal. Hoy vamos a platicar sobre un tema que seguramente todos tenemos conocimiento, pues todos hemos estado en ese lugar. Hoy vamos a hablar del restaurante. El restaurante, como todos sabemos, es un establecimiento donde vamos y consumimos alimentos y bebidas. Entonces lo utilizamos no solamente para alimentarnos, sino también nos sirve para celebrar, para reuniones de trabajo, reuniones familiares, celebraciones. A veces hacemos algunos acuerdos con personas de trabajo. El caso es que el concepto de restaurante es tan común que a veces quizá no nos preguntamos de dónde viene la palabra restaurante. Entonces, hoy vamos a platicar sobre ese tema. La palabra restaurante tiene mucho que ver con la palabra restauración. De hecho, viene del francés, restaurer o restauro. Si nos vamos, si hacemos un viaje en el tiempo y regresamos unos dos mil años, nos vamos a encontrar de que ya en la antigua Roma, estamos hablando de dos mil años atrás, que ya se conocían las cauponas y las termopolio. Las cauponas y las termopolio eran, en aquella época, algún tipo de establecimiento donde tú llegabas y podías comer algunos bocadillos, comprar una taza, una copa de vino y podías degustarla. Este podría ser uno de los antecedentes principales del concepto de restaurante. Sin embargo, hasta ese momento eran cauponas y termopolio. Más adelante, ya en la época medieval, pues las personas viajaban en carretas y se iban, pues viajaban en sus carretas con caballos y en el camino generalmente encontraban las famosas, los mesones. ¿Qué es un mesón? Un mesón es, pues literalmente es una mesa grande donde muchos viajeros llegaban en ese lugar, alimentaban a sus caballos, los metían a unas granjas para alimentarlos y a las personas se les pasaba a comer en una mesa grande, grande, que era, entonces de ahí sale el concepto del mesón, ¿ok? Y todavía ahí no son restaurantes. Sin embargo, nos vamos a ir al año de 1765 en París, Francia. ¿Desde cuándo conocemos el concepto de restaurante? Ok, esto se lo debemos a Dossier Boulanger, un francés parisino que en un establecimiento, la Rue de Pouli, en París, abre un establecimiento él de alimentos y bebidas. Generalmente la idea de él era vender bebidas y alimentos, más bien caldos de carne principalmente y verduras, caldos calientes para restaurar a las personas. ¿Qué sucede cuando tú tienes hambre? ¿Qué sucede cuando tú tienes frío y te tomas un caldo bien caliente, una sopa bien caliente? De alguna manera te restaura el cuerpo y te restaura los ánimos, ¿ok? Entonces, Boulanger, esa fue la idea de hacer eso. Ok, entonces, como venimos platicando, Dossier Boulanger abre su establecimiento en París. Yo supongo, no sé, no está escrito en ningún lado, pero yo supongo que eran algunas tardes y algunos días muy fríos en aquella época, porque él ofrecía sopas y caldos calientes para, de alguna manera, restaurar el ánimo de las personas. Entonces, él puso en latín un letrero afuera de su establecimiento y puso, Eso fue lo que escribió Boulanger en su establecimiento, que en español quiere decir Venid a mí, todos los que tengan el estómago cansado, que yo os restauraré o que yo restauraré. Entonces, como pueden apreciar bien, al final es yo restauraré. El concepto de restauraré lo maneja con el uso de sus bebidas calientes, de sus caldos calientes, caldos de carne, de verduras, etcétera, etcétera. Entonces, y a partir de ese momento, pues ya se empezó a ser famoso en esa París de 1765, se empieza a ser famoso y todo el mundo acudía a tomar los caldos de Boulanger y a restaurarse de alguna manera. Más adelante, después de la Revolución Francesa, después de 1789, ocurre la Revolución Francesa, todos los cocineros que trabajaban en las grandes cortes, chefs, pasteleros, panaderos, se quedan sin trabajo y pues deciden también ellos probar la empresa de poner establecimientos de alimentos y bebidas utilizando el concepto de restauración. Por eso es bien conocida la industria de la gastronomía como la industria de la restauración. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros al comer nos estamos restaurando, restauramos las energías, tenemos calor, tenemos hambre, tenemos frío, tomamos un caldo y inmediatamente nos vuelve a la vida prácticamente. Entonces, de ahí viene el concepto de la palabra restaurante. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya es bien conocido de que Estados Unidos se hace, se apropia de muchas cosas, de muchos conceptos y entra a Estados Unidos en una gran época de bonanza donde se empiezan a desarrollar muchísimos tipos de restaurantes. Ya en la Europa de aquella época, ya antes de la Segunda Guerra Mundial, lógicamente ya había muchos establecimientos llamados restaurantes, pero aquí viene un concepto, un concepto muy diferente. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, tiene mucho dinero, se hace mucho dinero. La gente que tiene, la gente rica, prefiere irse a vivir fuera de las ciudades y entonces tenían que viajar por carretera, pues todos tenían autos, la gasolina para ellos estaba muy económica y resulta que sale otro tipo de concepto de restaurantes. Y aquí el hitazo y el éxito principal de aquella época era McDonald's. Pues todos conocemos McDonald's. Por un precio súper accesible, le daban un refresco, unas papas y una hamburguesa. Entonces, pero ¿cuál era la diferencia? Hasta ese momento, hasta ese momento, si tú querías ir a un restaurante, un restaurante era un lugar caro, era un lugar para gente que tenía cierta posición económica. Pero ¿qué es lo que hizo McDonald's? Él democratizó de alguna manera el concepto de restaurante, hizo un establecimiento bien elaborado, muy limpio, con paredes limpias, pisos, sillas, mesas, todo limpio, impecable y ofreció un menú súper económico para las personas. A partir de ese momento surge un tipo de restaurante económico y a todos los conocemos. Conocemos a Wendy's, conocemos McDonald's, Kentucky, Burger King, etcétera, etcétera. Entonces, pues bien, esto es lo que les quería comentar hoy. Creo que es bien importante que conozcamos un poco la historia de la gastronomía y de los conceptos que se manejan, porque de esa manera nosotros vamos a tener un mayor acervo cultural y a donde vayamos siempre es bien recibido que tengamos un mayor acervo. Entonces, gracias a todos, como siempre, mucho gusto conectar con ustedes. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier cosa que quieran saber, con mucho gusto me doy a la tarea de investigarlo y lo comparto con ustedes. Pues muchas gracias, soy Arturo Abrego, como siempre, el alquimista y nos estamos viendo próximamente para otro tipo de pláticas, asesorías, más adelante algunos talleres que vamos a elaborar, pero estoy con ustedes. Entonces, muchas gracias, buenas noches y hasta luego. No, 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 no.